¡Vamos a la mano! ¡Ahí! ¡Abre, abre! Buenas a todos, estamos en el barranco de Arroyos Majales. Ahora vamos a realizar un tobogán, un tobogán aguático muy guapo. Ya veréis, no caéis la majada. Es para experimentar esta aventura. Cuando queráis, con cumbre de sur. ¡Vamos a la venta! ¡Qué vergüenza!